Cuenta atrás para que empiece septiembre lo que significa la vuelta a las aulas. En la región de Murcia los alumnos volverán al colegio el próximo 9 de septiembre, mientras que la ESO será un día después. Desde AMPE destacan que será un inicio de curso tranquilo y organizado. En este curso escolar se prevé un inicio de curso razonablemente organizado, con los recursos en los centros, con el profesorado también a pie de aula para el primer día de clase. Curso en el que hay un aumento del profesorado. En 1.200 casi profesores más que vamos a tener en los centros de primaria y de secundaria también. También se va a incrementar el número de orientadores educativos, de profesores técnicos de servicios a la comunidad. Una de las principales preocupaciones de los padres y alumnos es el transporte, algo que según la Consejería de Educación y AMPE ya está solucionado y no debe repetirse la situación del año pasado. Ya tuvimos una reunión con el consejero en el mes de junio, comentó que ya estaba todo el tema de las rutas adjudicado, prácticamente todas cubiertas. Puede haber alguna mínima incidencia, pero esperamos que no va a afectar, como lo hizo el curso pasado, que afectaba a los alumnos, pero también al profesorado. Y sobre los comedores escolares... Eso ya se ha resolvido el curso pasado y espero que este año no se vuelva a dar. En todo caso, los comedores no empiezan en el mes de septiembre, empiezan ya más adelante y entonces, como digo, entiendo que no va a haber problemas con los comedores, no debe haberlos. Un regreso a las aulas donde no se prevén grandes incidencias en la región y los alumnos podrán asistir a sus clases sin dificultades.